Tras superar una pequeña lesión, el atleta comentarista de RTV Edgar del Ángel Gutiérrez ha retomado entrenamientos cara a su participación en el Campeonato Estatal Selectivo de Atletismo Master que tendrá lugar en marzo próximo en Bocal del Río. Tenemos, ahorita estamos en un trabajo, tuvimos una lesión, ya estamos saliendo de la lesión, estamos haciendo un trabajo de gimnasio, vamos a aumentar un poquito la masa muscular, ya estamos haciendo trabajo de pista, trineo, algunas reacciones, fuerza, multisaltos, todo el trabajo que me pone el entrenador Vicente Luna Gómez. Tenemos el próximo evento el 31 de marzo, allá en Bocal del Río Veracruz, es domingo 31 de marzo, los 100 metros, 200 metros planos y lanzamiento de jabalina. Lo que queremos lograr es volver a hacerlo del 2018 CR y volver a lograr el Campeonato Estatal en las tres disciplinas y yo creo que vamos sobre esa línea y por supuesto lo que te había dicho en un principio, mejorar los tiempos. Veracruz en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez el próximo 31 de marzo. En la justa estatal del 31 de marzo, del Ángel Gutiérrez, integrante del Club Antares, buscará refrendar los títulos en los 100 y 200 metros planos, además del lanzamiento de jabalina, una nueva prueba en la que incursiona y que busca perfeccionar para buscar el podio en eventos de corte internacional. Sí, por supuesto, esa es la intención, fíjate que conseguimos el Campeonato Estatal de Jabalina, el Campeonato Nacional también de Jabalina, soy campeón nacional en el lanzamiento de jabalina, tercer lugar centroamericano y eso que tú comentas muy bien, estamos trabajando esa parte, esa parte de la fuerza en masa muscular sin llegar a ser muy pensados porque eso nos va a perjudicar en la prueba de 100 metros y 200 metros planos y el objetivo es ese, lograr esa medalla de bronce que se convierte en una medalla de oro ya en un evento centroamericano, viene el nacional allá en Guadalajara, Jalisco el próximo mes de mayo, tenemos otro centroamericano, esto va a ser en Guatemala y un campeonato del mundo, un Norseca en Toronto, Canadá, también es septiembre, octubre más o menos por esos meses se estará llevando a cabo ese evento internacional donde van ex campeones olímpicos ya en categoría máster donde es una prueba durísima y donde nos tenemos que preparar al, lo había dicho, al 200%, yo creo que al 400%. El atleta máster, quien participa en la categoría de elementos de 30 a 39 años de edad, señaló que esta es una satisfacción alternar su labor profesional como locutor comentarista con la de atleta y el haber regresado a las pistas con éxito y que busca perfeccionar la técnica de lanzamiento de jabalina prueba en la que es campeón estatal. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.